Del 8 al 10 de octubre de 2019 se celebró en Costa Rica el PRECOP 25, una sesión de alto nivel donde representantes de 100 países se reunieron para intercambiar experiencias sobre acción climática con la sociedad civil y el sector privado, con el fin de avanzar en el proceso de diálogo político-climático de Naciones Unidas. El día de hoy tuvimos un importante espacio con el asistente del Secretario General de Naciones Unidas, el relator especial de Derechos Humanos y Medio Ambiente, y pudimos hablar sobre los desafíos que tienen las juventudes ante la crisis ecológica y climática. Es muy importante que este tipo de espacios se escuche, la voz de las personas jóvenes se apropien de este tipo de espacios y entre todos y todos construyamos soluciones. Conjunto a la reunión, logramos elevar nuestras voces y las voces de toda América Latina para realizar algunas solicitudes sobre cómo debería de ser la acción climática de manera inclusiva en la región. Bueno, finalizada esta reunión, uno de los representantes de la ONU nos ha indicado cuáles son las partes en las cuales debe proceder con el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica. Y las personas jóvenes hemos dado como prioridad el tema de educación ante el cambio climático. ¡Gracias!